El Rayo Majadonda logró perder su mala racha de resultados al vencer ante el Atlético de Madrid C en el derbi vecinal en el Cerro del Espino. Los de Antonio Iriondo jugaron mejor que su rival, que pecaron de excesiva bisoñez, errando en momentos muy puntuales en la zona defensiva. La primera ocasión fue para los locales, ocasión que se iba a convertir en tanto un minuto después, porque en esta acción que vemos Pablo derribaba a Monasterio dentro del área. Gil Gozalo que señalaba la pena máxima. Vemos la acción repetida y ampliada. La carga del central del Atlético de Madrid C sobre el jugador del Rayo Majadonda y Asen, que se encargaba de lanzar y de transformar el penalti. Inalcanzable para el meta visitante. 1-0 en el minuto 2 de partido. Bien se le ponían las cosas para los de Iriondo. Vemos el lanzamiento repetido. En el minuto 14 Monasterio iba a intentar aumentar las distancias en el marcador con esta acción que vamos a ver. El pase en profundidad y el disparo desde fuera del área que se va alto por muy poco. En el minuto 22, en el ecuador de la primera parte, ese robo iba a ser el protagonista del segundo tanto para el Majadahonda. Nevado, que la ponía desde la derecha, y Asen, libre de marca, remataba el balón al fondo de la red. 2-0. El segundo también en la cuenta particular de Asen. Y el Rayo Majadahonda que encarrilaba y de qué manera el choque ante el filial Atlético. Vemos la acción repetida. Balón hacia el punto de penalti y ahí Asen marca placer. Un minuto después, excesiva relajación del Rayo Majadahonda que en otro error ve como Iván Calero saca rápido esa falta. El centro desde la derecha y Pato, en el segundo palo, lograba marcar el 2-1. Nos recortaba distancias. El Atlético de Madrid C le ponía un poquito de pimienta al partido. Sin embargo, después de esta acción, nada más que destacar, de los primeros 45 minutos en la segunda parte, el filial Colchonero estuvo más incisivo en el primer minuto de la reanudación. Internada de Galax por la izquierda y el disparo que lo sacaba el meta local. Oportunidad también para el Atlético de Madrid C en el minuto 62. Esta jugada de Domènech se internaba en el área. Le ponía un pase preciso a Calero que enviaba el balón a las manos del portero. De lo que pudo ser el empate a dos. Se pudo pasar al 3-1 con ese disparo de Israel. Pero sí que se pasó en el minuto 67. Por esta acción que vamos a ver, de nuevo con Pablo como protagonista, Gil Goza lo señalaba penalti. Por ese empujón dentro del área, lo veía claro la colegiado. Y Nevado, que se iba a encargar de lanzar desde los 11 metros y de no fallar, de transformar esa pena máxima. 3-1 en el marcador. Victoria clara y contundente del rayo Majada Onda. Que pudo ampliarse en los minutos posteriores. Concretamente, en el minuto 75 primero vemos el lanzamiento repetido. Y ahora sí, minuto 75, Javi González, que paraba ese buen disparo de Loren. Y un minuto después, en el saque de esquina posterior, Sara Legui, que no llegaba a rematar. Y el balón se paseaba por delante de la portería colchonera. Al final, victoria del rayo Majada Onda, que le da un poquito de oxígeno para salir de la zona complicada de la tabla. Por lo menos para alejarse un poco el Atlético de Madrid C, que sigue en la zona media de la tabla.